Papam, papam Papam, papam, papam Papam, papam, papam Papam, papam, papam Papam, papam, papam ¿Por qué bailas solito, mi angelito? ¿Por qué no bailas conmigo un poquito? ¿Por qué bailas solito, mi angelito? ¿Por qué no bailas conmigo un poquito? Papam, papam Papam, papam Papam, 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 papam, papam ¿Por qué no bailas conmigo, mi angelito? ¿Por qué no bailas conmigo? ¿Por qué no bailas conmigo? Un poquito. ¿Por qué no bailas conmigo? No bailas conmigo. ¿Por qué no bailas conmigo? Un poquito. ¿Por qué no bailas solero, mi angelito? ¿Por qué no bailas conmigo? Un poquito. ¿Por qué no bailas conmigo? Mi angelito, ¿por qué no bailas conmigo? ¿Por qué no bailas conmigo? ¿Por qué no bailas conmigo? Un poquito. ¿Por qué no bailas conmigo? ¿Por qué no bailas conmigo? Un poquito. ¿Por qué no bailas conmigo? ¡Gracias! ¿Por qué bailas solito, mi angelito? ¿Por qué no bailas conmigo un poquito? ¿Por qué bailas solito, mi angelito? ¿Por qué no bailas conmigo un poquito? ¡Gracias! Un poquito, mi angelito ¿Por qué no bailas conmigo, mi angelito? ¿Por qué no bailas conmigo? ¿Por qué no bailas conmigo un poquito? ¿Por qué no bailas conmigo un poquito? ¿Por qué no bailas conmigo un poquito? ¡Gracias! Música ¿Por qué baila solito, mi angelito? ¿Por qué no bailas conmigo un poquito? ¿Por qué bailas solito, mi angelito? ¿Por qué no bailas conmigo un poquito? Música Un poquito, mi angelito ¿Por qué no bailas conmigo, mi angelito? ¿Por qué no bailas conmigo? ¿Por qué no bailas conmigo un poquito? Música ¿Por qué no bailas conmigo un poquito? Música 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 Música